Los hermanos pueden pensar y dicen, ay, pero los pastores hacen acepción de personas. En la Biblia dice que todos somos iguales. Pero déjenme explicarles una cosa. Los padres, cuando les va bien, van y compran carne, hacen asado, llevan a los muchachos. ¿Y qué pasa cuando la piña está mala? ¿Qué pasa cuando la piña está mala? No hay tijeras por todos lados, no hay clín, no hay parque, no hay choquichín. Yo quiero que ustedes nos disculpen. Nos hubiera gustado a todo el mundo hacerle un party en el Millerance. Pero no siempre se puede. Nosotros, la pastora y yo, usualmente, pues somos los que rompemos el chanchito y armamos el revolucionario. Pero a veces el chanchito no tiene nada. Así que aunque lo rompa, no hay nada, hermano. Así que cuando hay, nos gozamos. Cuando no hay, tenga paciencia, por favor. No es que no le queremos. Simplemente son las consecuencias del chanchito que no tiene nada. Y así hemos hecho esta obra, hermano. Por amor y por fe. Y el Señor nos ha bendecido. Y yo sé que usted nos comprende. Así que... Creo que el único salvo que yo tengo segurito aquí, que va a entrar al cielo, va a ser el hermano Edward Alonso. Y le voy a explicar por qué el domingo me oyó medicar tres veces, señor. Tres veces, hermano. Y le digo, no, no, Alonso, tú te has salvado ya. Tú, chacho, tú te vas para el cielo después de todos los palos que yo le di el domingo. Estuvimos juntos en Manhattan. Estuvimos juntos en Queens. Y honestamente, a veces me siento un poquito cansado. Me siento cansado. No es fácil. Habíamos estado a dos, tres horas de aquí. El sábado, la madrugada, la horada. Después, predicando, regresamos. Después, el culto aquí. Y se acabó como a las diez y media. Mientras nos dormimos, ya yo a las cinco, el domingo estaba arriba y me fui otra vez a predicar. Yo le dije a la pastora, necesito una persona positiva. Yo no puedo andar con una persona problemática. Me complico. Si hay personas que algo pasa y te echan la culpa a ti. No, yo no tengo la culpa que llueva, por ejemplo. Tampoco tengo la culpa, si algo sucede, se rompe una goma. Esas son cosas. Te hablan a ti como que tú rompiste la goma, tú lloviste, tú tronaste. No, 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 no. Yo se lo estaba diciendo a la pastora. Yo necesito a Alonso este domingo. Porque necesito a alguien que push me up, que me suba para arriba. No que me baje para abajo. Y no gozamos. Me alegro mucho, Alonso. Vente por aquí. Trae lo que el Señor apuesta en tu corazón. Que el Señor te use. Y que se glorifique en tu vida. Damele un aplauso fuerte al Señor. No hay palabras que es cómo explicar lo que hace Dios con la vida de nosotros, ¿verdad? Dios me le bendiga. Dios es bello, hermoso, maravilloso. Y como dijo el pastor, dos veces me predicó. Pero me lo sé. Es algo para mí como que fueran vacaciones en la presencia del Señor. Pero es hermoso porque cuando nosotros nos decidimos y decimos, eme aquí Señor, entonces, cogemos la bendición del Señor. Y qué más maravilloso es ser obediente al Señor cuando estamos ahí. En lo que Dios nos apuesta. Porque yo soy una persona que tengo pasión también para predicar el Evangelio. Y me gusta escuchar también al pastor predicar. Y mucho más si vamos a visitar otras iglesias, no gozamos. Porque yo me siento en casa siempre con otra iglesia. Me siento como que estuviera en Montesanto. Porque es el mismo pueblo de Dios. Y es una bendición. Pónganse de pie, vamos a orar. Maldísimo Dios que estás en gloria, te damos gracias Padre. Gracias Espíritu Santo. Tú eres bello. Tú eres hermoso. Cómo no poder hablar de tu grandeza, de tus maravillas. Tú todo lo haces. Y tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas temprano. Tú nunca dejas desamparado a nadie. En su dolor, en su tristeza, en debates, en problemas, en dificultades. Tú llegas temprano, Señor. Sanando las heridas. Libertando al captivo. De una u otra manera, Señor. Siento tu presencia. Y es un gozo para mí, Señor. Señor, solamente dejármelo ponerme en tus manos. Y que hagas tú lo que quieras esta hermosa noche. Que esta palabra fluya en cada corazón de mis hermanos. Si es posible hasta el niño, Señor, que va a escuchar esta noche. Que seas tú, Señor, penetrándote en lo más profundo de su corazón. Porque no hay cosa más linda que la palabra nos rasguye. Que la palabra nos limpie. Que la palabra nos quebrante, Padre. Y es un momento por el cual, Señor, por el cual nosotros podemos decirte, Señor, aquí estamos, aunque cansados, aunque debilitados, aunque tal vez afligidos, aunque tal vez confundidos. Pero aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra, para llenarnos, para sentirnos libres. Así queremos sentirnos esta hermosa noche, Señor, para honrar y bendecir tu nombre. Ya hemos podido cantarte, ya hemos podido, Señor, ofrendar, pero lo que hemos hecho, Señor, es para tu honra y para tu gloria. Queremos este manjar de tu palabra que quede en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, toma control de este momento. Tú sabes por el cual tú has puesto esta palabra en mi corazón. Y por lo tanto, Señor, sé tú glorificándote. En el nombre de Jesús de tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse. Dios es tan lindo y maravilloso. El pastor me regaló un libro en la mañana, el día que fuimos a Manhattan. Encontré una anécdota bien bonita de un hombre que naufragaba en el mar. Naufragaba y solamente él había quedado en ese naufragio. Y me impactó, porque yo creo que da un poco con este mensaje que yo traigo. Este hombre le habían quedado pocas cosas que guardar en el problema que él tuvo. Pero dice que él comenzó a correr, fue como un lugar montañoso. Y comenzó a buscar un lugar donde quien lo pudiera ayudar. Y él clamaba, ayúdenme, ayúdenme. Alguien me puede ayudar. Comencé a leer esa anécdota bien bonita. Y dice que encontró una choza, una casita. Dice que pudo guardar sus cosas dentro de esa casita. Pero viendo él, que al regresar donde había dejado sus cosas. Se dio cuenta de que se le estaba quemando su choza. Y algo que yo veo aquí que le echaba la culpa a Dios. ¿Por qué me las quemaba? Y puse a meditar yo en esto. Digo, wow, que lindo, como que da un poco al mensaje de lo que yo traigo. Y comenzó a echarle, ¿por qué me la quemaste? ¿Qué voy a hacer ahora sin nada? Y en eso dice que al verse sin nada se tiró a la arena y se echó a dormir. Y pidiendo la ayuda, pues, que alguien, pues, lo pudiera salvar. Y él solito se encontraba. Y esa choza agarró fuego. Y comenzó el humo, dice, que a subir hacia arriba. Después de que él estaba durmiendo. Después de decirle a Dios que por qué se la había quemado. Qué tremendo, ¿verdad? Llegan unos hombres y se dieron cuenta que salía humo donde él estaba. Dijo, ¿y qué le dijo a ustedes que yo aquí estaba y que necesitaba ayuda? Dice que le dijo, el fuego que tú hiciste, me hizo que nosotros vinieramos por ti. Significaba que necesitabas ayuda. Y me doy cuenta, mis hermanos, que a veces Dios, a veces le reclamamos nosotros a Dios. Dios, cuando nosotros mismos nos damos cuenta que el mismo juego sirvió para salvarlo a él. Me encantó esa anécdota y la cantaba a mi hijo. Y el más grande me dice, papi, y eso que me contaste es cierto. Si mi hijo es una anécdota, bien bonita. Creo que le impactó. Entonces, digo, si me impactó a mi hijo, no me va a impactar a mi hijo. Digo, le gustó y se quedó en el silencio. Y le digo, le gustó a mi hijo, pero que me doy cuenta de la palabra de Dios. Hay algo muy lindo y que nos vamos a dar cuenta a través de Jesucristo. Nos damos cuenta en los judíos y los romanos. Si usted se da cuenta que los judíos dependían de los romanos. Los romanos creo que lo dirigían a ellos. Pero entonces los judíos lo que pedían aquí algo, pedían un rey que los gobernara a ellos. como pueblo de Dios. Y le pedían pues que le pusieran un rey o alguien que los salvara de los romanos. Y nos damos cuenta que entre el pleito de los romanos y los judíos hay un problema muy grande aquí. Y vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. En Mateo capítulo 27, versículo 31, 21, hasta el 31 vamos a estar leyendo. Búsquelo para que usted vaya conmigo y se dé cuenta de lo que estamos predicando. Para que vea que no traigo solamente lo que quiero decir de mis labios, lo que yo siento. Para que aprendamos. Porque acuérdense que el que no lee, no aprende. No aprende. Y como dijo un religioso, no, yo cuando veo iglesia solamente voy a escuchar al predicador. Pero es importante leer la Biblia para que nosotros podamos caminar mejor en el camino del Señor. Pero vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, tranquilo, no se mueva. No lo voy a parar ni lo voy a sentar, no lo voy a estar haciendo, pero ahí está bien. Tranquilo. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Se ha crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Se ha crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, ¡Inocente soy yo de la sangre de este junto! ¡Allá vosotros! Y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador, llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza, una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, y hincado a la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, ¡Salve rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaba la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Si usted se da cuenta, en estos tiempos, mis hermanos, hoy en día, en el tiempo de los romanos y los judíos, había un problema, pues los judíos, pues como les cuento, querían a alguien que los salvara. Llegó alguien, pero no se dieron cuenta. Y ese problema muy grande, cuando llega a la vida el Salvador, como les contaba la Neu, a veces nosotros mismos, encontramos nuestra choza tal vez quemada, y ese humo podía ser el Salvador en nuestras vidas. Pero aquí vemos a Jesucristo, en intermedio de una muchedumbre, de pleitos, con tiendas, queriendo crucificarle, queriendo matarle. Pero algo que hoy cuenta también aquí, es que los romanos y los judíos, estaban ciegos. Los judíos son el pueblo de Dios. Los romanos eran los que trataban de hacerle la vida imposible a los judíos. Cuando supieron que Jesús era judío, lo que hicieron fue, cuando usted se da cuenta que los sacerdotes lo llevaron ante Pilato, los romanos dijeron otro judío más, para hacerle la vida imposible. ¿Qué duro es? Cuando el pueblo de Dios está en problemas y dificultades, y cuando no sabe la guianza que Dios le puede dar. Porque aquí estaba Jesús, en intermedio de ellos, el Salvador del mundo. Por eso me gusta cuando dice que, uno de los versículos de la Palabra de Dios, dice, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero más a los que le aceptaron, a los que le recibieron, los hizo hijos de Él, adoptivos. Pero vemos que los judíos no se dieron cuenta que el Salvador, que estaban tal vez clamando que los podía libertar, estaba en intermedio de ellos ahora. Pero si usted se da cuenta que el judío y el romano estaban ignorantemente haciendo cosas sin saber. Si usted se da cuenta que estos judíos estaban peleando, estaban ciegos, estaban confundidos. Hoy en día, hay mucha gente que le echa la culpa a los romanos y le echa la culpa a los judíos. Lo que más me encanta de Jesucristo es que a pesar de que Él entregó su vida, Él no dijo que por culpa de los dos, Él estaba ahí, no estaba acusando a nadie, no se da cuenta usted intermedio de la multitud que se encontraba a Jesucristo. ¿Alguna vez escuchó usted la palabra, esto es la palabra que dice que Jesús le dijo a los judíos por causa de ustedes me van a matar? No dijo nada, ¿verdad? Pero hoy en día la gente lo que hace es primeramente echarle la culpa a los judíos y a los romanos porque mataron a Jesucristo. Algo que nos tiene que quedar claro a nosotros como a la iglesia y tanto como al pecador tiene que darse cuenta que Jesús no... nadie fue que le haya quitado la vida, a él mismo la puso. ¿O usted cree que alguien le quitó la vida por qué? Él dio su vida. Él dio su vida. Ayer en la mañana me... el Señor me dijo estas palabras. Dile a la iglesia que se dé cuenta de este mensaje. Tómenlo. Póngaselo en el corazón. ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros? Me levanté llorando y yo digo Señor y me paré y no paraba de llorar. Porque he meditado mucho en este mensaje y el Señor me dijo dile a la iglesia que hacer. Medite en esta parte de este mensaje. Él nos dio... Él dio su vida por nosotros. Tal vez yo no sé si está entendiendo este mensaje. Algo que tenemos que ver dentro de... de donde está Jesucristo. Hay guerra, hay pleitos, echándose culpa uno a otro. Usted se ha dado cuenta algunas personas que... O bueno, más o menos un ejemplo. Una persona aquí, la otra allá y en medio hay otro y uno lo empuja al otro lado, el otro lo empuja a este lado y lo avienta, lo trata mal. Así hay veces que nosotros nos encontramos. ¿No se ha encontrado usted así alguna vez? Yo me he encontrado así a veces y aunque usted diga que... Aunque usted no le diga que usted es cristiano, no les importa poco que tú seas cristiano. Te agarran para allá, te agarran para acá. Digo, qué duro es que sabiendo a estos hombres que tú les hablas la palabra de Dios y cómo no pasó Jesucristo por nosotros esas cosas. Él pasó lo mismo. Lo escupieron, lo patearon. Se burlaba. ¿Qué decía la gente? Crucifíquenlo y que la sangre de Él corra sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. ¿Qué nos importa? Suelten a Barrabás. No les importaba la vida de Jesús. Pero algo que me encanta es que Jesús dio la vida por nosotros. La dio por todo, por judío, por todo el mundo. Yo no sé si le estás echando la culpa al pastor, le estás echando culpa al músico, le estás echando culpa al diácono, le estás echando la culpa al copastor, o le estás echando culpa a su hermano que está al lado por lo que estas veces has pasado. Jesús no hizo eso. No le echó la culpa a nadie. Él dijo, así como de la vida, daba por ustedes. Nosotros los cristianos no tenemos quien nos defienda. en la tierra, solamente Jesús. Usted no puede defender a un cristiano, ¿verdad, mi hermano? Y decirle, yo mato a otro por ti, porque tú eres un hombre de bien. No podemos hacer eso tampoco. Pero aquí hubo uno que hizo eso. Dijo, yo, Señor, Ese fue Pedro. Le quitó la oreja a un cinturión. El sacerdote traía a sus soldados y a uno de ellos le quitó la oreja. Algo que me encanta de Jesucristo es, Pedro, no es con espada, Pedro. Pedro, si yo quisiera en este momento, yo pidiera una legión de ángeles para que peleen por mí. Y ahorita, yo quisiera, ahorita ya no estuvieran estos que vienen contra mí. Dios entregó la vida por nosotros, mis hermanos. Dios entregó la vida por nosotros y Él dio su vida para que nosotros seamos diferentes. seamos los que quieren que seamos nosotros en el caminar de Él. Una legión de ángeles. Estaba haciendo la cuenta que una legión son 72 mil ángeles. Es una legión la que el bellofío iba a pedir. Imagínese un ángel que no hace. Dice que la palabra de Dios es que un ángel puede destruir una ciudad. No fueron ni 10 ni 100 ángeles los que estuvieron a Sodoma. Pero, ¿qué pasa? Vemos aquí, pues, el ejemplo de Jesucristo. La pasión. Porque estamos hablando de la pasión. Ese es el tema del mensaje de este mes. La pasión. Algo que Jesucristo tiene en el corazón de Él. La pasión que Él tiene de poder alcanzarnos de que nosotros seamos salvos y seamos diferentes en un mundo. Porque la verdad nosotros no teníamos solución. Hay mucha gente hoy en día si se da cuenta se está perdiendo la bendición. Se sienta en la iglesia pero se olvida de que hay un Salvador que lo puede cambiar. Que lo puede transformar. La pasión que tenía Jesús por nosotros es salvar al mundo. salvar a aquel que no tenía solución en nuestra tierra. Tenemos que darnos cuenta mis hermanos que Dios dio a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Y algo que me me duele cuando yo leo las palabras de Dios cuando de Jesucristo cuando dicen que le dicen salve rey de los judíos le decían salve rey de los judíos lo alababan pero sí mismo lo pisoteaban no ha visto no ha visto gente que alaba a Dios y en sí mismo siguen pisoteando a Dios le ponen corona de espinas y lo siguen pisoteando nosotros los cristianos estamos para alabar y exaltar el nombre del Señor donde quiera que Dios nos pone a nosotros la pasión que tiene Jesús es de morir en la cruz del Calvario y resucitar el tercer día saber de que nosotros podamos tener vida a través de Él porque sin Él nosotros no tenemos salvación sin Él nosotros no somos transformados sin Él no llegamos al Padre pero la pasión de Él es que nosotros tengamos esa pasión de servirle a Dios que tengamos esa misma pasión de buscarle con amor que todo lo que hagamos sea compasión que no sea solamente de vanagloria que sea con con amor con humildad con sinceridad algo que meditaba yo en el pasaje es que Dios quiere que nosotros seamos que Él sea en nuestra vida yo puedo cantar aquí también puedo cantar para que usted me vea también puedo cantar pero ¿dónde queda la gloria del Señor? también puedo predicar puedo predicar aquí puedo predicar para que usted me vea pero si no lo traigo para glorificar al Señor en vanas las cosas que hago Dios me decía que cada uno de los que cantamos que cantan porque yo también cantamos ¿no? me meto en cuenta Dios quiere humillación de los que ministran aquí sabe que es humillarse no solamente orar yo puedo orar los impíos pueden orar mis hermanos Dios quiere que nuestro yo sea fuera de nuestra vida esos eran los llantos que yo tenía mañana el día de ayer cuando el Señor me hablaba que todos los que ministran dile a mis hijos que sean humildes y que se sometan a mí tal vez usted está entendiendo lo que estoy diciendo me encanta lo de Jesucristo como un ejemplo para nosotros Jesucristo dio su vida Él no habló Él no dijo nada el gobernador dice que se gozaba porque Él no decía nada ¿cómo no iba a decir nada? no quería defenderse Él sabía que lo que Él estaba haciendo era para obedecer a nuestro Padre y que nosotros tuviéramos parte en el Reino de los Cielos como hoy lo estamos haciendo Dios quiere que nos humillemos mis hermanos que la pasión que Él nos enseña que Él tiene por morir en la Cruz del Calvario es para salvarnos y para que usted tenga vida eterna nosotros aquí somos pasajeros también no estoy gritando como he gritado a veces pero a veces Dios habla en lo apacible a veces Dios habla a veces cuando uno grita tanto pero es porque el Espíritu Santo a veces como que lo pone uno bien lindo yo no sé si quien se ha sentido la presencia de Dios cuando ministra que a veces se siente como que tan lleno como que hay un vaso rebalsa de agua y tú quisieras que no rebalsara y que no rebalsara o una Coca-Cola bien fría y quisieras mejor beberla para que no se caiga en el piso así en la vida del hombre cuando está lleno del poder del Espíritu Santo Dios quiere esas vidas así mis hermanos Dios quiere gente humilde que cuando cante se sienta esa presencia de Dios también usted dice mi hermano hoy nos está regañando no mi hermano yo no vine para regañarlos sino para animarlos a insortarles en el nombre de Jesús para que ustedes se sometan más a la voluntad del Señor como le digo nos vamos a quedar si nosotros no nos sometemos como había con una película que unos estaban viendo era como alguien estaba predicando lo vi y encontré en Facebook y el predicador estaba predicando y Cristo viene y una biblia y se rara de hoy que lo estaban viendo por un lado y un ratito para otro hicieron como que nadie la había ya y solamente se habían ido dos y todos se quedaron viendo por estar juzgando y criticando digo que cosa esto se ve como chistoso lo que estaban enseñando ahí pero Dios lo que quiere es que nosotros estemos preparados atento a la palabra del Señor que no nos envolvamos en lo que nos nos interesa démosle tiempo más al Señor o seguirá poniéndole el set de usted a Jesucristo en la mano o seguirá poniéndole la corona de espinas y dándole golpes y escupidas haciendo lo que se nos da la gana o estaremos diciendo que nos corra siquiera la sangre de Jesucristo sobre nosotros y sobre nuestros hijos aunque ya sé que la sangre de Jesucristo ha sido derramada en la cruz del Calvario y a esa nos ha limpiado de pecado para aquel que le ha creído él entregó su vida nadie se la quitó él la entregó por su propia por su propia cuenta obedeciendo a papá si usted se da cuenta que Jesucristo estaba lleno del poder de Dios se acuerda cuando lo bautizaron el mismo Espíritu Santo fue derramado sobre la vida de Jesucristo hay mucha gente mi hermano que le alaba a Dios y le dice el Rey de los judíos podía decirle ese es el Rey de los judíos y haciendo lo que le da la gana tengamos cuidado aquí nos damos cuenta que a veces hay mucha gente que hace las cosas por ignorancia dice pero ante la presencia de Dios no hay cosas que no podemos hacer por ignorantes si nos vamos a Lucas 23 versículo 24 capítulo 23 algo que me gusta que Jesús dice cuando le están haciendo la vida lo están maltratando y escupiendo y haciendo lo que les da la gana dice que decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartiendo entre sí sus vestidos echando suerte mis hermanos Jesús le pedía perdónalos que no saben lo que hacen sabe que pasa mis hermanos que cuando hay problemas y contienda nos cegamos y hacemos y hacemos que las cosas sean como nos pasa como que no sabemos Dios nos trata de una manera que nos dice que no que no sabemos lo que hacemos porque le dice aquí padre perdónalos porque no saben lo que hacen porque estaban ciegos el pueblo de Dios sabía que había hay un Dios sabía que tenía que amar al prójimo se le había dicho verdad ellos desde muy pequeños los niños saben que se tiene que amar al prójimo leen la palabra de Dios los judíos le enseñan la palabra de Dios a sus hijos y como no saber amar al prójimo que dice la palabra de Dios ama a tu prójimo como a ti mismo y que hicieron con Jesucristo entonces estaban amando a Jesucristo no si ellos estuvieran haciendo y era el pueblo de Dios a veces la iglesia le pasa eso no hermanita por favor aquí no pase por favor usted que cree que está haciendo lo mismo que hacían los judíos los romanos sabían que era un pueblo de Dios pero a causa de sus problemas de las dificultades por el mal ejemplo del pueblo judío los romanos los trataban mal y entonces vinieron los romanos hasta más con ganas le daban a Jesucristo pero me encanta que Jesucristo no se defendía él decía yo voy a morir en la cruz si alguien me defiende si alguien me quita de aquí yo no voy a poder hacer nada aunque el diablo pensaría lo diferente que lo mate que lo acabe ya no va a haber otro salvador porque el diablo sabía que era el salvador del mundo si usted se da cuenta de la tentación cuando Jesús tuvo tentaciones ¿qué pasó? dice que el Espíritu Santo lo llevó a un lugar alto fue tentado tres veces la pasión de Jesucristo era de que tenía que morir en la cruz del Calvario aunque aquella noche o aquella tarde que podía rodearse y decirle Señor por favor ayúdame yo no quiero pasar esto por favor pudiera hacer algo más diferente que yo pueda hacerlo más fácil no pude yo morir en la cruz quisiera hacerla suave pero ayúdame yo me imagino que cuando oraba con aquellas lágrimas no eran aguas no eran claguas claras era sangre no vengo a traerle palabras o lo cuentes vengo a traerle algo que el Señor necesita que que se lo diga y usted lo escucha y comience a caminar como Él quiere que caminemos Él está cerca como le decía a un Señor Jesús está cerca de tu vida y se fue sin Jesucristo no le demos lugar al enemigo no le demos lugar al mundo que ofrece cosas lo que ofrece es cosas pasajeras como como Satanás le ofrecía mira le dice si postrado me adorares yo te daré todas estas tierras y mira le dice y te doy hasta la gloria de ellos que es una gloria que apesta lo que quieren es adoración ellos mismos mis canciones dicen y lo que andan buscando que lo adoren y que ah porque carga su mejor traje porque sabe cantar o porque sabe predicar hay gente así mi hermano que no le vaya a pasar también que le vaya a decir a Satanás también mira le dice si ah échate de ese templo abajo que Dios te va a mandar a los ángeles quiso suicidar lo personal también que no le pase eso por eso me encanta cuando Jesús le dice cuando le cuando le dice Satanás le dice a Jesús le dice haz que estas piedras se conviertan en pan y dice escrito está al Señor escrito está vete de mí Satanás no sólo de pan vivirá el hombre sabe qué significa que no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda esta palabra a veces nos encanta comer platos ahí en la cocina sí o no pan rico chapín salvareño sí o no le gusta sí o no y qué lindo sería si el Señor le dice oye hermanito hijo te necesito cinco días de ayuno hoy porque quiero usarte poderosamente me alegra por los que oran en la mañana me alegra yo no les quito ni me voy a envidiar porque ni el pueblo tampoco me alegra que no la